Lido por ahí, yo tengo un ligio por ahí, coño que dios tengo por ahí Yo tengo un ligio por ahí, coño que dios tengo por ahí Yo tengo un ligio por ahí ¡Alpanso! a mí no me dicen que eso no es contrario que está bastante fuerte, pero hay que fumar que está bastante fuerte, pero hay que fumar que está bastante fuerte, pero hay que fumar y el